Mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos detan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bella Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Muchas gracias a ustedes.